Un buen día, ahora vamos a ver cómo trabajar con ChatGPT en QGIS, aunque también puede ser en ArcMap o en ArcGIS Pro aunque QGIS por ejemplo ya tiene su plugin de QChatGPT personalmente prefiero trabajar directamente con ChatGPT puesto que puedo hacer muchas más cosas obtener mejores resultados a mi criterio entonces acá tengo un poco de capas y le voy a decir esto a ChatGPT control C, copio la dirección, le digo quiero hacer algunos geoprocesos en QGIS 3 también le digo que las capas las tengo en esa dirección también le puedo decir que usan el sistema de coordenadas WGS84 zona 17 sur y también le digo que quiero que me genere un código para hacerlo más rápido y también le digo que quiero que use la consola de FIDO y enviamos la pregunta, mientras tanto nos va a decir cómo abrir la consola por ejemplo acá tengo en QGIS, acá en el icono consola de FIDO, hacemos clic y nos abre la consola para ahorrar espacio voy a cerrar la caja de herramientas de procesos y en la consola de FIDO prefiero abrir el editor, mostrar editor y aquí voy a pegar el código que me genere ChatGPT por ejemplo si regreso con la carpeta acá voy a seleccionar una capa de buffer por decir buffer puntos copio el nombre exacto para que me haga un código preciso solamente de copiar y pegar entonces le digo tengo la capa buffer puntos por favor agrégala y crea un buffer de 50 metros y le pongo ayúdame con el código completo vamos a ver qué código nos genera acá está generando y acá me lo está dando en tres partes voy a copiar este código, lo pego aquí en la consola la segunda parte del código lo pego en la consola y la tercera, a ver, tercera y cuarta parte la pego en la consola, ya que tengo todo el código voy a ejecutarlo con este botón que dice ejecutar script y vemos acá que me ha generado voy a poner la capa de buffer debajo tengo el punto y tengo el buffer lo hizo muy bien ahora si regreso a la carpeta también tengo otras capas por ejemplo acá tengo clip tengo clip en líneas que son unas líneas que están y también unos puntos entonces estas capas le voy a decir que haga un recorte de estas capas usando el polígono clip y vamos a copiar nuevamente le voy a decir así control C acá le digo también tengo las capas le pongo la una clip líneas y la otra sería clip puntos control C y le digo quiero que me hagas un recorte usando la capa de polígono clip.shp le envío la orden mientras tanto voy a borrar todo este código suponiendo que no lo deseo guardar y acá me está generando pues el nuevo código voy a copiarlo nuevamente copio la segunda parte y copio la tercera parte voy a seleccionar todo y vamos a ver si funciona ejecutar bueno parece que el último no me lo hizo completo en estos casos le puedo decir que repita desde parámetros del recorte le digo control C no está completo repite desde parámetros del recorte entonces acá ya me está dando la la parte completa y muy bien que me pasa este error para que veamos que es lo que suele suceder copy entonces reemplazo parámetros del recorte ya está y también la última parte la copio control V y ejecuto todo el código run y vemos que es lo que me hizo voy a desactivar las capas primeras por ejemplo las de buffer y voy a ir a ver la capa clip clic derecho suma la capa y ya tenemos y vamos a ver que es lo que ha hecho por ejemplo desactivo todas las capas y le digo clip líneas vemos que está todo esto así clip líneas y si vemos el clip recortado solamente están las capas dentro de de mi área clip ahora lo mismo clip puntos tengo un poco de puntos y en clip puntos recortados solo tengo los puntos dentro de mi área ahora vamos a ver que otras capas tenemos por ejemplo tengo la capa dissolve esta sería interesante pues este saber que es lo que tiene la voy a agregar dissolve clic derecho abrir tabla de atributos acá el campo id es el que me va a permitir y debemos hacer un dissolve y voy zoom to layer suma la capa la puedo eliminar copio el nombre de la capa y le voy a decir tengo una capa el nombre por favor haz un dissolve de la misma y le digo coma usa el campo id para este proceso en la tabla de atributos le pongo ayúdame con el código completo y le damos enviar mientras tanto borro todo este código o lo pueden guardar o simplemente si quieren ejecutar una parte solamente seleccionan esa parte y ejecutan acá me dan el código en una parte nuevamente me está dando en partes control v control v selecciono todo este código y lo voy a ejecutar y vamos a ver ejecutar y tenemos acá por ejemplo el dissolve resultado y la capa original lo hizo muy bien ahora por ejemplo tengo dos capas intersect supongo que debo buscar el área que se intersectan entre ambas entonces le voy a decir control c copio el nombre le digo también tengo las capas intersect 1 y 2 acá simplemente cambio 2 le digo realiza una intersección de las mismas mientras me da el código voy a eliminar esto copio la primera parte y copio la tercera parte selecciono todo esto le digo ejecutar ha habido una cuarta parte o quinta parte copy antes de ejecutar ejecuto todo el código voy a hacer clic derecho zoom to layer y vemos que nos dice a ver desactivo las capas también la del clip y tenemos acá el resultado de intersección es decir en esa parte tanto intersect 1 con intersect 2 se intersecta lo está haciendo perfecto también tengo dos capas por ejemplo merge le voy a decir que me las una estas capas control c también tengo las capas merge 1 merge 2 por favor realiza un merge envío mientras tanto voy a limpiar nuevamente el código acá me está dando nuevamente por partes control v a veces me sabe dar a completito es más más chévere porque puedo copiar de la sola control v y vamos a ejecutar el código si hago zoom to layer y tenemos aquí el resultado por ejemplo tenemos merge resultado que ha unido ambas capas que es merge 2 y merge 1 por ejemplo acá también tenemos por ejemplo un archivo que dice tabla de precipitación si lo abrimos tiene algunos datos por ejemplo los campos UTM X, UTM Y y datos de precipitación y temperatura también le podría decir que me los importe puede ser en QGIS también podemos probar por ejemplo en ArcMap voy a pasar a ArcMap el éxito está entre mejor específico sea por ejemplo acá en ArcMap le voy a decir también tengo el archivo quiero que lo importes como una capa de puntos le voy a decir para la coordenada X usa UTMX el campo sería usan el campo UTMX y para Y usa UTM Y les digo el sistema de coordenadas es WGS84 zona 17 sur le damos ejecutar y vamos a ver qué hace bueno me está diciendo lo que debo hacer en QGIS bueno acá el código aquí para decirle que haga en ArcMap le puedo decir pero mejor hace en ArcMap pero mejor importa en ArcMap 10.0 bueno acá me dice lo que haga manualmente pero yo le digo quiero el código de phyton para ArcMap y aquí me da el código por ejemplo de phyton para ArcMap voy a copiarlo y voy a probar acá en ArcMap acá tengo la consola de phyton control v le voy a dar un enter para ver si funciona aunque me generó un error pero funciona aquí están los puntos si hay este error por ejemplo le podría copiar control c y decirle que me generó este error y se genera el error puesto porque creo dos veces la capa entonces las elimino remove y acá me da nuevamente un código lo copio lo pego y ya nuevamente otro error aunque me genera correctamente los puntos puedo seguir jugando con este código o decirle ahora quiero este código en ArcGIS Pro y le pongo enviar mientras tanto abro ArcGIS Pro tengo aquí ArcGIS Pro me voy al menú view acá está phyton windows y muy bien voy a copiar este código copy lo pego y funciona perfecto aquí tengo mis capas por ejemplo si las abro clic derecho propiedades source partial reference el sistema de referencias abro la tabla de atributos y aquí está con su respectiva tabla inclusive le puedo decir interpola usando el campo por ejemplo de precipitación usando creaking o idw puede ser idw bueno acá me dice cómo hacerlo en QGIS se olvida que estoy en ArcGIS Pro acá puedo modificar directamente la capa que agregaste a ArcGIS Pro acá ya me está generando un error por ejemplo porque no tengo la capa shp entonces acá directamente por ejemplo le puedo decir ahora quiero que este código en ArcGIS Pro le puedo decir luego interpola el campo p-mm con idw veamos si funciona voy a eliminar estas capas para ver qué hace pegamos y pueden ver es perfecto me hizo una interpolación del campo de precipitación si abro la tabla de atributos acá simplemente le pondría simbología o alguna cosa así como pueden chequear el potencial es enorme de chat GPT aplicado a SIG independientemente del programa que usemos lo importante es plantear bien las preguntas y si se genera un error como habrán visto a lo largo de este video simplemente pegar el error y chat GPT nos dará una solución lo importante es ser persistentes y tratar de hacerlo mejor muy bien esto es todo lo que les quería indicar si te gustó este video no olvides compartirlo suscríbete al canal y obviamente dale un me gusta a este video nos vemos en una próxima oportunidad muchas gracias